Voy a apagar el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quiero una consulta. Cuando me preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué respuesta sería la más correcta, como la más formal, por así decirlo? No hay una específica, Oscar, pero puede decir, I'm great, I'm doing wonderful, I'm fine. I'm doing wonderful. Ok, excellent, I'm glad to hear that, Oscar. Ok, actually, you have many ways to say that, to answer that question, right? So, no problem. ¿Pronuncia de la palabra favorito en inglés? Favorite. 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 Como favorite. Favorite. Favorite, gracias. You're welcome. Voy a apagar mi micrófono. Ok, guys, so welcome to the class. Today, we're going to continue with, you know, the last part of sections 1, 2, and 3, right? Which is the midterm test. ¿Qué iban a hacer con el midterm test? Lo iban a revisar, ¿verdad? Hoy solo vamos a revisar las secciones en las que tengan dudas o en las que hay alguna dificultad. Ok, hay unos que ya lo completaron, ¿verdad? Y me preguntaban por ahí, teacher, y pues si me equivoco, este, y ya no puedo arreglarlo o ya no puedo hacer nada. No, ¿verdad? Funciona igual que los demás ejercicios. No le resta puntos del hecho de que usted se haya equivocado. Lo importante es que usted aclare sus dudas y regrese a reparar ese error. Eso es lo importante, ¿verdad? Este, para que no, para que usted, digámoslo así, usted tiene el control de la nota que usted va a obtener, ¿verdad? Si usted, pues, lo deja tal cual, ¿verdad? Con lo que se le asignó, pues, usted está decidiendo que sea su nota, ¿verdad? Pero si usted aclara sus dudas y luego regresa y dice, yo lo voy a reparar, entonces, ahí pueden aclarar esas dudas, ¿verdad? Así de que, en este caso, pues, si usted tiene alguna pregunta, espero que hayan apuntado, porque ya voy a abrir yo la plataforma para que podamos entrar. Permítanme, solo déjenme abrir un sitio, perdón, una pestaña de Chrome para que podamos trabajar ahí. Just give me one moment. Si gustan, también en el chat pueden empezar a digitar las secciones, ¿verdad? Y ahí nos vamos tomando ya el orden, ¿verdad? De las secciones que ustedes quisieran revisar que son específicas. Pero la pregunta es, ¿han tenido dificultades ustedes con las secciones del mid-term test? ¿Ha habido alguna dificultad? ¿Quiénes ya lo terminaron? Veamos ahí en el chat. Type it. Type it. Teacher, I have finished. ¿Verdad? Type it in the chat. Type it in the chat. Finish, teacher. Okay, very good. Vamos al chat. And we're going to type, I have completed, or I have finished, right? Finished. Sí, finished. The mid-term test. Mid-term test. Así. Okay. Teacher, I have finished. Con ID, ¿verdad? Porque es presente perfecto. I have finished. Okay, Oscar Karen has already finished. ¿Quién más? Oh, let me see. Silvia says, teacher, I have finished. Vasily, as she says, she has finished. Very good. Excellent. So, I got one, two, three, four. Aida says, I have finished. Very good. Who else? Ailey, well, Ailey. Ailey, is Ailey or Ailey, Michelle? ¿Cómo es? Ailey, Ailey Michelle. Ailey, okay. Ailey, thank you very much, Ailey. Okay, so let me go ahead and open the module, so I can go ahead and share it with you. And if you want, let's start with the presentation. Okay, there we go. Give me one moment. Está cargando el sitio, chicos. Permítanme un momento. Por algún motivo, no me deja, no me deja proyectarles la presentación. Permítanme. Está dando una notificación, pero no sé en cuál. No sé en cuál, es que tiene una notificación y no me deja compartir pantalla. Bueno. Vámonos al sitio. Luego vemos la presentación. Okay, so can you see the website, the platform? So this is your platform, okay? Okay, so I understand that you have already finished section one, section two, and section three. Okay. So then after finishing all the sections, right, you need to go to the midterm test, right? And in the midterm test, we have like different exercises, right? We got some listening exercises. We got also some grammar, you know, review, right? Okay, in the first one, there is a listening, right? We're going to move to this section right now. There is a listening. Did you learn any word? Did you find it difficult? ¿Tuvieron alguna dificultad o aprendieron alguna palabra? Did you complete it? It says part one, part one instructions. Listen to the conversation and select the correct answer, right? So you're going to listen to the conversation and as you can see here, okay, you're going to play it. Le van a dar a click. Okay, you're going to click on it. You're going to listen to it, right? Very good. So you play there, you know, the listening section and then that's going to be, that's going to be the information that you need for you to complete the section down below, okay? His first name is, and then you have one, two, three, four options, right? You have to pay attention to the spelling of the name, right? Then it says Sue's phone number is, you have to pay attention to the phone number and you're going to select the correct answer, okay? Now also we got some vocabulary words, right? And then you click on submit, right? You click on submit. Now let's move on to the next part. It says complete the conversation, okay? Cuando yo le doy click a book more this page, ya ven este icono que está acá que dice book more this page? Bueno, lo vamos a hacer un poquitín más grande. Ahí está. Ahí está, okay? It says book more this page. Cuando yo le doy click acá, okay? Le doy click, me lo marca, ¿verdad? Aquí se hace una banderita azul, a blue flag, okay? A blue flag. ¿Qué significa eso? Que de repente si yo quiero marcar a dónde me quedé, ¿verdad? Puedo dejar esa banderita azul, ¿verdad? Es como un marcador, es un book more. O de repente si hay un ejercicio en esa sección específicamente que yo no he terminado y que no quiero que se me olvide, ¿verdad? Que lo quiero completar después, me lo dejo con un book more, ¿verdad? Entonces yo sé que cuando ya regrese a la plataforma y cuando le dé resumir, ¿verdad? O regresar a esa última parte donde me quedé, me va a aparecer mi marcador, indicándome que allí hay algo que tengo que terminar, ¿ok? Entonces, le vamos a dar click a un book more y si se lo quiero quitar, bueno, teacher, mire, ya completé el ejercicio, entonces de ahí le quito el book more, ¿verdad? Ups. Acá. Aquí. Le vuelvo a dar click, le doy click para ponerlo y luego le doy click para quitarlo nuevamente, ¿ok? ¿Vieron cómo se pone y se quita? Very good. Now, so it says complete the conversation, ¿verdad? Aquí le dice cuántos puntos usted va a obtener. Cuando usted ve acá graded, ¿verdad? Cada vez que vea la palabra graded, quiere decir que eso es evaluado. La palabra grade, grade, significa nota, ¿ok? Quiere decir que si es graded, es que va a ser evaluado, ¿ok? Entonces, I have a conversation here, ¿ok? I got Matt, he says, Tony, this is my friend. And then you have blank space. Jennifer is in blah, blah, blah English class. So, what you have to do is to complete it with the correct word, ¿ok? With the correct word. ¿Qué dijimos, chicos? Cuando son ejercicios en los que yo tengo que digitar algo, ¿cuáles son las tres cosas que dijimos que debemos de tener en mente o que debemos de tener en cuenta para que el sistema nos lo tome como un correcto? ¿Quién se recuerda? ¿Cuáles son esas cosas? Mayúscula. Muy bien. La contracción. Muy bien. Y la otra de que hay que probar es de si, por ejemplo, es DR o se escribe completa o se escribe direct. Muy bien, ¿verdad? So, actually, I said, primero, we have to be very careful with the capital letters, ¿verdad? Capital letters. Dijimos que en el teclado tenemos los uppercase, que es la mayúscula, y el lowercase. Ahí se los dijiste en el chat. Tenemos los uppercase y el lowercase. Entonces, hay que tener cuidado cuando estamos escribiendo la respuesta. Si estoy iniciando una palabra o una oración, la necesito con mayúscula. Luego dijimos, with the contractions, ¿verdad? Contractions. Si hay alguna contraction, solo asegurarme que yo estoy utilizando the apostrophe, ¿verdad? Apostrophe. Porque hay una que es rectecita, que es generalmente la apostrophe, y hay otra que está como inclinada, ¿verdad? Entonces, no es esa. Luego, una cosa más, que es el period, ¿verdad? Aunque yo he observado que acá, en la plataforma, el period ya está, ¿verdad? Period. Teacher, what is period? Punto. Punto en la oración, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos, para completar una oración, debemos estampar, ¿verdad? El punto y final de esa oración, ¿verdad? Entonces, those are the things that we need to have on mind. Every time, you know, we're working with the, with exercises where we have to type, ¿verdad? Cuando hay que digitar, ¿verdad? Ya pasamos section 8, ¿querá hay listening? Section B, que es complete the conversation. Now, in section C, okay, again, you have to complete a conversation. Miren, aquí dice cuántos puntos, right? Y aquí dice graded, okay, que es parte siempre del examen. Okay, so it's as far as instructions fill in the blanks with the correct form of be, okay? Now, ¿qué dijimos con respecto al verbo to be? What do you remember? ¿Por qué estábamos cometiendo errores en los ejercicios anteriormente? ¿Por qué debemos ser cuidadosos con el verbo to be? ¿Qué sucedió la vez anterior que muchos tenían preguntas? Do you remember what happened? Why do we need to be very careful with the verbo to be? No one? No problem, okay. Tuvimos una dificultad, ¿se recuerdan? Porque, pues, teníamos la duda de cuál vamos a utilizar, ¿verdad? Hay unos me utilizaban solamente el subject pronoun, que era she. Pero no me agregaban el verbo to be. Otros me utilizaban el verbo to be, pero no me utilizaban el subject pronoun. Por ejemplo, en la frase, nice to meet you. ¿Verdad? Entonces, es, it's nice to meet you, right? Entonces, we have to be careful with the use of verbo be, ¿verdad? Por ejemplo, así, grosso modo, no lo voy a contestar, ¿verdad? Pero dice, excuse me, and then, blah, 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 you, Ms. Browned. What do you think is the verb B form that is missing there? R. R, okay. Excuse me, are you, Ms. Browned, right? Are you, Ms. Browned? And then, letter B says, no. I am not. I am not. You can, I can say, I am not, or I'm not, right? I can use the contraction, too. Pero eso dijimos, ¿verdad? We have to be careful. Hay que tener cuidado porque algunas veces la plataforma nos toma la contracción y otras veces no la toma. Así de que solamente tener cuidado con eso, ¿verdad? Para que cuando yo estoy ingresando mis respuestas no me afecte. Okay. Let's move on to the next one, okay? B, blah, 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 over there. My name is Nicole Parker. Mm-hmm. Mm-hmm. What do you think about this one? Mm-hmm. He is. Repeat it? He is over here. He is. He is, okay. He is, but it says Ms. Brown. He is. Ah, she is, or she is over there. She is over there. My name is Nicole Parker, right? No, I am not, ¿verdad? She is over there. He is. My name is Nicole Parker, right? And then, oh, I am sorry. Well, mm-hmm. What is the answer there? It is. It is. It is, right? Or it is, okay? It is or it is. Very good. It is nice to meet you. Very good. Then, oh, well, nice to meet you, she says, right? So, those are some of the things that we need to be very careful with, right? Now, let's move on to the next part. This is a letter D, exercise D. Check the correct response, okay? So, cuando yo veo check, the correct response, significa darle click a chequecitos, right? Darle click a un chequecito. So, it says 12.5 points and it's graded, right? So, let's see. Goodbye. Have a nice day. What would be the right response? Thanks, you too. Thanks, you too. Right? Very good. See you later. Can I say, oh, okay. Okay, bye-bye. Bye-bye, exactly. Si alguien me dice, see you later, no la voy a decir, not bad. How are you, right? No, actually, that's the beginning of the conversation. That's when I am greeting, cuando estoy saludando, right? But if I say, see you later, that's a bye-bye, right? And then, how are you? Hi, how are you? Not bad, thanks. Not bad, thanks. Si me preguntan, hi, how are you? No le voy a decir, nice to meet you, too, right? Okay, or no le voy a decir, good night. Right? How are you? Not bad, thanks. Now, good evening, Beth. Good evening, Beth. Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Okay, you can say good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Then you have, the thing is that good evening es el saludo, ¿verdad? Acordémonos que usamos good evening para cualquier hora de la noche desde las seis de la tarde. Por ejemplo, cuando entramos aquí a la clase, decimos good evening. Yo voy a utilizar good evening hasta las doce de la noche, ¿verdad? Good evening, o sea, un buenas noches. Pero cuando yo utilizo good night, es una despedida. No es un saludo. Cuando yo digo good night, me estoy despidiendo de alguien, right? Si yo digo good night, por ejemplo, al final de la clase, cuando yo les digo good night, bye-bye, es hasta mañana. Que descansen, right? That's a good night, ¿ok? Pero cuando yo uso good evening, es el buenas noches, es el saludo, ¿ok? Desde las seis de la tarde hasta las once cincuenta y nueve de la noche, por decirlo así. Y pues luego ya viene el good morning, ¿verdad? Porque ya prácticamente es un nuevo día, ¿ok? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Questions? No questions. Are you sure? Very good. So, let's move on to the next part. Let's move on to the next part. Oh, by the way, uno de sus compañeros me mandó una información y él quería que se las compartiera con ustedes, ¿ok? Entonces, se las voy a compartir. Está bien bonito lo que nos mandó su compañerito, así que se las voy a compartir para que ustedes también lo tengan. Aquí se los mando en el chat. Ups. Perdón, se los estoy mandando al mismo compañerito, permítanme. Principiantes, aquí está. Let me try one more time. Let me put this here. Ya lo quito de ahí, permítanme. And we're going to share it here with you, guys. Entonces, eso va de parte de su compañerito, ¿verdad? No es de parte de mí. Ahí está. Ok. It's about subject pronouns. También les puede servir, ¿verdad? Para el midterm test, ¿ok? Muy bien. Vamos a quitar esto de acá. Ahora sí. Vamos a cerrar. Ok. So, it says complete the questions and answer correctly, ¿ok? Now, si ustedes se fijan, la mayor parte del midterm, lo que se está evaluando es el verb B, right? Verb B and vocabulary. Por supuesto, ese es el nivel principiante. Ya para el otro módulo, vamos a ver otra cosa distinta. Pero yo siempre, siempre, siempre recomiendo que nos queden claros en los temas del verb to B. Porque luego vamos avanzando, como les decía, y vamos acarreando aquí la bolsa de dudas y de cosas que estoy haciendo mal. Y luego, pues, me cuesta expresarme correctamente, ¿verdad? Así que, if you have doubts, please clarify them. Now, it says complete las preguntas y respuestas correctamente. What are it, these, or these? These. One, two, or three? Three. Ok, three. Three, very good. Vaya. Y Dalia, perdón, pero como no me lo dijo en voz alta, no tengo enfrente el chat. Si quieren, me dice así en voz alta cuando necesite que regrese a alguna sección, ¿ok? Si tienen una... Ya lo resolví, teacher. Ah, ya. Ah, vaya. Excelente, excelente. You're welcome. Vaya, entonces, ¿por qué? ¿Por qué number three? ¿Por qué these? Why? Because, ¿por qué es en plural? Porque vamos siguiendo la conversación. Very good, exactly, ¿ok? Why? Because I am using plural. Bird to be is in plural. Entonces, yo no puedo usar it, porque it is singular. No puedo usar this, porque this is singular, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es these, right? These. Why? Because it is plural, right? I need to be very careful with that, ¿ok? Now, let's go ahead and take a look at this one. What about letter B? Irons. Okay. I got this. They are. And it's... ¿Y dijimos qué es? The second one. They are. They are. ¿Por qué? Plural. Because it's plural, right? So, I have to be careful, right, that I am selecting the correct answer, ¿verdad? What about number two? Number two. Are these. Are these. Why? Because it's plural. Exactly, right. When you're talking about the himos' glasses, you use the word in plural, ¿ok? Or seesaws, right? Seesaws. The word is in plural, ¿ok? So, are these your sunglasses? Okay, very good. Excellent. Now, and then you continue with the rest, ¿ok? Now, let's move on to the next section. Now, for this one, it says, complete the conversation. Use the correct prepositions, ¿ok? Now, it says, look at the picture and complete the conversation. I'm sorry. Select the correct preposition. Now, take a look at the picture, ¿ok? So, what are the objects? What are the objects that you can see there? The dashboard, newspaper, CD player, some keys. Okay, CD player. What else? Keys. Keys. Okay. Briefcase. 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 Very good. Briefcase. What else? Books. Books. Okay. Books. Very good. Excellent. And what about all the things that you can see there? What about the books? What do you think? Newspapers. Okay. There is a newspaper. What else? A desk. The desk. Right. Okay. Now, let's go ahead and talk a little bit about the objects. Okay. Tell me about the objects, Kai. Tell me sentences about the things that you can see. The CD player is next to the... No sé cómo se dice el key. How do you say maletín? Ahí lo dijeron sus compañeritos. How do you say that? Alguien dijo por ahí, what's the name of this object? Briefcase. Briefcase. Very good. Okay. Briefcase. Okay. So, repeat your sentence one more time. Okay. The CD player is next to the briefcase. Is next to the briefcase. Very good. Okay. What about... The case. Go ahead. The case is on the briefcase. The keys. The keys. The keys are on the briefcase. Very good. También podemos utilizar, dijimos, en este caso. Si no usamos on, y si la opción over está también disponible, puede ser, the keys are over the briefcase. Right. The keys are over the briefcase. Very good. So, what about the newspaper? What about the newspaper? Under. Can you give me the sentence? Okay. The newspaper is under the briefcase. Okay. The newspaper is under the briefcase. Very good. Okay. What about the books? Yeah, that's the idea. The books are in front of the CD player. The books are, right? The books are in front of the CD player. Very good. Okay. Excellent. So, that's what you have to do here, right? So, you have to complete the conversation, and here you have the options. You have on, next to, under, in front of, right? Those are the only options that you are given. Only four prepositions. On, next to, under, and in front of, okay? So, that is about section F, okay? ¿Todo bien hasta el momento, chicos? No questions? Bye. Very good. Then, in letter G, we have complete the conversation, right? It says complete the conversation instructions. Write the correct answer, okay? So, Hiroshi, are you a maiko from Japan? Yes, we? Are. Are, right? O. And then? Are. Very good. Are. Just let me get the infrared pointer. Aquí está. So, are you from Tokyo, right? Are you from Tokyo? And then you got the answer. ¿Les parece familiar esta conversación? Sí, este, lo salió en unos ejercicios anteriormente. Así es, exactly, right? So, this conversation was part, y fue una en las que tuvimos dificultad, right? Y lo hicimos acá en una clase, lo llenamos, ¿verdad? So, here, what you're going to do is to use the word to be, okay? Aquí, si ustedes se fijan, tengo una pregunta, tengo una yes, no, yes, no question answer, ¿verdad? Tengo una oración negativa y tengo otra afirmativa, ¿ok? Ese ya lo habíamos resuelto en clase, ¿verdad? And then, section H, right? We got section H. Now, in section H, we have another conversation, right? It says, complete this, the conversation with WH questions by selecting the correct questions. So, quiero que vayan al chat. Go to the chat, please. And I want you to give me examples of WH questions with a bird to be. WH questions with a bird to be, please. Close in a chat. WH questions with a bird to be. Okay, let's see. Okay, what are you? Very good. What is your name? Who are you, Silvia? Solo les faltan los signos de interrogación, ¿verdad? Who is your pet? Hmm, pero, pero, who is para personas? Está preguntando, ¿quién de estos es su, 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 su mascota, right? What is your favorite food? How are you? What are you from? Who is he? Very good, okay. What other examples do you have? Tell me more examples. Let's see. Where are you? What is your favorite color? How old are you? What, when is the quiz, okay? How much is it? Very good. So, all of those are questions, WH questions. Incluso las que llevan el how, ¿verdad? También, pues, las incluimos ahí. Son bien parecidas con las WH questions, ¿ok? Entonces, all what you have to do in section H is to complete the conversation, right? Tienen tres opciones. Tienen who's that, where's he from, and what's his name, ¿ok? So, those are only three items. Solo tenemos tres, ¿verdad? Tres preguntitas y tres preguntas que vamos a ordenar, ¿ok? Who's that, where is he, where's he from, and what's his name, right? Cuando yo pregunto, who's that, who's that, ¿a qué me refiero? ¿Qué quiero decir? ¿Quién es o qué es? Exactly, right. So, I'm talking about someone, ¿ok? De repente, vemos en la clase a alguien que no conocemos y preguntamos, who's that, ¿verdad? ¿Quién es? No sabemos quién es él o ella, right? Okay, very good. So, that is section letter H, ¿ok? Let's move on to the next one. ¿Aquí no hay preguntas, chicas? ¿Questions? ¿Todo claro? Who's that, podemos utilizarlo para personas, es lo que acaba de decir usted. Pero who es solo para personas porque es who para... Ah, el that, sí, ¿verdad? ¿Ah? Who's that. Who's that. ¿Quién es él o ella, verdad? O ¿quiénes son ellos también? Who are those, verdad? Who's that, or who are those, ¿quiénes son ellos, verdad? Or who are they, verdad, who are they, diría yo mejor. Okay, so, then we got to section number four, ¿verdad? Allí es donde ya vamos a entrar con el nuevo vocabulario, ¿verdad? New vocabulary, ¿ok? Entonces, regreso acá con el midterm test. El midterm test llega hasta la parte... Bueno, está cargando. Wait. Hasta la parte H, letter H, creo que llega. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Questions? Sí, yo tengo una, señorita. Diga. ¿En cuál tendríamos que, qué sección tendríamos que haber terminado hasta ahora? Sí. We said that, dijimos que las secciones que debemos de haber terminado son secciones one, two, three, y el midterm test. O sea, este midterm test que llega hasta la sección H, aquí, completed conversation, hasta aquí, debe estar completado. Bueno, por supuesto, si usted quiere adelantar, porque yo sé que algunos de ustedes ya adelantaron, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero debe estar lleno hasta acá. Entonces, digamos, si usted ha completado sección uno y el midterm, la verdad es que no está bien, porque lo importante es que usted tenga todas esas secciones ya completadas. El problema es que después se le pueden acumular. La ventaja es que ya para la otra semana vamos a hacer, vamos a ver sección four, que es la semana cuatro. Y luego en la, no, perdón, en la semana tres, vamos a ver sección four. Y luego en la semana cuatro vamos a ver sección five, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, veamos aquí. Déjenme ver si, porque aquí vamos, sección three, midterm, ¿verdad? Y ahí termina. Pero veamos acá en el, en las secciones, si ustedes ven, ¿verdad? Empieza de acá, sección one, two, and three. Dentro de la misma sección tres está el midterm, que está acá, está subdivision. Y luego sección four and five. Esta sección four es para la semana tres. Y esta sección five es para la semana cuatro, ¿ok? Entonces, usted tiene que ir pendiente de, de su, de su progreso, ¿verdad? Teacher, cuánto, cuánto llevo, ¿verdad? Cuánto es que, este, he avanzado. Bueno, puedo ir a ver acá, ¿verdad? Cómo es que yo voy. En este caso, pues, yo no los hago, ¿verdad? No, no tengo aquí asignación porque en mi caso solo los ocupo para dar ejemplos, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos para que usted vea cómo es que va su section number one. Aquí en section number one, cuántos problemas tuve, cuál fue mi score, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en section two me dice que solo he completado el 25%. Bueno, déjenme adorar aquí. Vamos a adorar el infrared pointer. Bye. Entonces, por ejemplo, acá, este es un ejemplo, ¿verdad? Como les digo, yo no, no, no los he completado. Solamente los utilizo, me meto cuando ustedes tienen preguntas, ¿verdad? Entonces, si yo de repente entré a la sección dos, pero no terminé todos mis ejercicios, me va a aparecer aquí. Miren, Marce, usted ha hecho solo 25%, solo 25%. Por ejemplo, en la sección uno, este estudiante no ha hecho nada, ¿verdad? Dice, it's nice to meet you, dice cero de cien. ¿Qué quiere decir? Aquí están los scores. ¿Cuántas secciones? One, two, three, and four. Entonces, quiere decir que cada una de esas secciones que yo voy completando, es como que fuera, pongámoslo así, es una cora para armar el dólar, ¿verdad? Así que necesitamos cuatro para armar ese dólar, ¿ok? So we got one, two, three, and four, y ahí tengo el cien por ciento. Al completar los cuatro, entonces obtengo el cien por ciento para la sección uno. Por ejemplo, si de repente yo llegase al final y yo dijera, no, yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Hay que se baje el módulo, que se pierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a aparecer como que mi promedio, imagínese el promedio de estas notitas, del 25% y un 34% de solo dos secciones. Es malísimo, ¿verdad? Sin diploma, sin nada. Así que siempre recomiendo que todo esto ya esté completado. Vale, por ejemplo, en la sección tres, que fue la sección en donde tuvimos dificultades, que fue la que llenamos hace poco, si no estoy equivocada. Entonces, nos metimos e hicimos algunos ejercicios. Aquí me aparece a mí el midterm test como cien, ¿verdad? Cero de cien. Entonces, aquí me dice cuántos ejercicios hay. A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Se acuerdan que llegaba hasta la sección H? Entonces, aquí están divididos por secciones, ¿verdad? Luego tengo section number four, ¿verdad? Aquí está section number four. Y en section number five, me aparece igual, cero de cien y cero de cien, porque no hemos llegado ahí. Pero me aparece el final exam, ¿ok? Entonces, en el final exam tengo A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Entonces, tengo todas estas secciones para mi final exam. Todo esto es el progreso que usted debe ir chequeando. Miren acá, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Que para pasar necesitamos el 80%. Exacto. Perdón, Karen. It's past 80%. Entonces, quiere decir que todas mis barritas, miren esta estudia, no va a pasar, ¿verdad? Ok, yo no voy a pasar. Miren, no he hecho nada. Entonces, todas mis barritas deben de llegar por lo menos al 80%, pero si usted quiere, pues va a llegar hasta el 100%. Entonces, cuando yo termino todas mis secciones y estoy a la altura del 80%, quiere decir que yo voy a terminar mi curso sin ningún problema y que voy a obtener mi diploma para poder moverme al siguiente nivel. ¿Ok? Por ahí también me preguntaban, que era una consulta bien recurrente. Y de repente, pues disculpen si no les contesto así inmediatamente, pero es porque yo tengo otro trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo puedo contestar, contesto. Si no, pues me tardo un poquito, pero siempre trato de contestar. Pero la pregunta recurrente del día, entre ayer y hoy es, ¿teachery, me los tome en cuenta los que me equivoco? No. Usted puede intentarlo las veces que sea necesario, ¿verdad? Pero yo siento que lo más importante es que usted entienda por qué hay un error ahí o por qué esa respuesta estaba incorrecta, ¿verdad? Y por eso fue que yo creo que, bueno, yo siempre he pensado que de los errores se aprende. La vez anterior aprendimos un poquito más sobre Bird to Be, a raíz de que la mayoría habían tenido dificultades con el ejercicio que tenía el Bird to Be, ¿verdad? Entonces, estas son las secciones, chicos, y es acá, ¿verdad? En la barra del progreso, donde yo voy, como es que estoy trabajando, ¿verdad? Así que, ¿do you have questions? ¿Preguntas hasta el momento? Sí, yo tengo una duda. El examen final vendrá de Lesson 1, 2, 3, 4, 5. O solo de 4 y 5. No lo he chequeado, fíjese. Pero como esta clase queda grabada, no me puedo pasar para acá aún. Si quiere, mañana lo reviso yo y les digo. Pero entiendo que debería ser de todo un poco, Sarita. Ahí no lo puedo decir. Gracias, Miss. You're welcome. Pero sí debería ser de todo un poco porque, este, no... Si es el final exam, pero también pueda que sea solo de la sección 4 y 5. Fíjese, ¿por qué? Porque en el midterm ya hicimos section 1, 2, 3. Y luego section 4 and 5 ya nos quedaría para el final exam, ¿verdad? Pero ya vamos a revisar, ¿ok? So, any other questions? ¿Preguntas? ¿Unos ejercicios? ¿Nadie? Ok. Lo que podrían hacer también ahorita es, si tienen ustedes a la mano su computadora o si tienen ahí cómo hacer el test, ¿verdad? Pueden ir haciéndolo y si tienen alguna pregunta, pues se las puedo contestar ahorita que estamos aún en la clase, ¿verdad? Así que, eh, me avisan si tienen preguntas, ¿ok? So, I'm going to go back here to the course, right? Vamos aquí. Señorita. Díganme. Tal vez sería genial, este, que algunos compañeros, tal vez son un poco tímidos y les da como pena preguntar o hacer las preguntas o que les aclare usted las, las interrogantes que ellos tienen. Bueno, sería bueno que alguien que esté, digamos, un poco rezagado, nos dijera, y tal vez en un poquito de tiempo acá en la clase, podríamos como ayudarle, usted le ayuda, y así de paso nosotros repasamos lo que ya, lo que ya hicimos. Solamente opinión. Así es, de hecho, pues, ¿se acuerdan que desde un principio les comenté, verdad? Esa es la idea de esta clase. A la clase usted debe traer las preguntas que tiene, ¿verdad? Para ver los temas, número uno, y para aclarar las dudas. Por eso, cuando usted tenga preguntas, no, no dude, ¿verdad? En traerlas. Lo, lo importante es que me las traiga a la clase. Porque a veces, por ejemplo, cuando me pregunta a mí, directamente, yo le puedo contestar, pero tal vez había otra persona, otro, otro par de personas que tenían la misma pregunta, y no lo hicieron porque probablemente, pues, sintieron pena, ¿verdad? No quisieron hacerlo, pero si usted trae las preguntas acá, si no las quiere decir, no hay problema, las puede digitar en el chat. Ya usted me digita, porque acuérdese que ahí en el chat, usted puede, usted puede escribirme a mí directamente o a todos. Si usted me quiere escribir una, una, una pregunta ahí en el chat, solo escoja mi nombre. Usted despliega la lista que dice to, despliega la lista y me busca a mí, ¿verdad? Y ahí me va a encontrar y me manda el mensaje a mí, teacher, I have these doubts, tengo esta duda, ¿verdad? Entonces, you can go ahead and, and, and do that, right? You can ask that, you can ask the question, no hay problema, no hay ningún problema. Bueno, entonces, si no hay más dudas, let's go ahead. Dígame. Yo le, yo le quería pedir, quizás, en algún momento que usted pueda, quizás, que nos mandara como vocabulario, porque siento que yo le entiendo, pero sí me hace falta como un poco más de vocabulario, que yo he estado buscando, eh, baile y lo anoto, ¿verdad? Pero si hay como palabras como claves para, y que se puedan usar en varias oraciones, sería perfecto. Ok. Bueno, es, yo en lo personal, creo que el vocabulario es una de las cosas más importantes, porque si yo no tengo vocabulario, va a ser bien difícil que yo pueda expresarme, ¿verdad? De forma más fluida, sin embargo, eh, bueno, por ejemplo, hubo un vocabulario que yo se los mandé, fue lo primero que hice, no sé si lo han practicado, ese vocabulario es básico, ¿verdad? Vocabulario y frases, ¿verdad? Que uno puede utilizar dentro de la, dentro de una clase, ¿verdad? Eh, yo puedo hacer eso, claro que sí, pero lo más importante y sirviendo el vocabulario que se va utilizando por cada unidad, por ejemplo, la unidad 4, ¿cuál es el vocabulario de la unidad 4? Vamos a ver, los que ya se adelantaron. Las estaciones. Ok, seasons, ¿qué más? Los clothes. Present continuous. Clothes, present continuous, ok, very good. Entonces, ya cuando pasemos al vocabulario de clothes, ¿verdad? Ahí, entonces, voy a tratar yo de darles la mayor cantidad de vocabulario de clothes. Now, if you see, unit number 1 is very basic. La unidad 1 es bien básica. Creo que de la unidad 1 lo más importante, pero lo súper y súper importante es el verb to be. Ok, y luego, ya conforme vamos viendo los temas, vamos a ir desglosando cada cosa. Por ejemplo, en este caso, el vocabulario de la unidad 1, ¿cuál era? Era greetings y eran objects, también prepositions, ok. Entonces, ese es el vocabulario. En este caso, por ejemplo, me decía ella, tal vez lo que puedo hacer es mandarle más vocabulario sobre prepositions. Tal vez otras prepositions que no estaban incluidas acá. O tal vez objects, sobre más objetos que no estaban incluidos acá. Eso sí lo puedo hacer y tiene razón. Con mucho gusto, pues, le voy a mandar más vocabulario al respecto de la section 1, 2, and 3. Ok. Vamos a apuntar. Y ahorita una última pregunta. Dígame. Si pudiera ser tan amable de compartirnos, ¿a dónde podemos ver las clases que han sido grabadas? Fíjense de que yo quizás eso se lo dejaría a nuestra coordinadora porque, le voy a ser honesta, yo sí no sé en qué parte las van a encontrar. Yo creo que, perdón, teacher, el correo que venía, venía un enlace para YouTube. Ah, ok. Entonces, a través de ese enlace. Tal vez lo reenvíe de nuevo, Karen. Tal vez en el chat yo le agradecería mucho y tal vez los compañeros le gustaría ver las clases. Ok, lo voy a buscar. Gracias. Ok. Bueno, thank you. Yeah, in my case, I didn't know that you have a link. No sabía que tenía un link. Ese es uno. De ahí, dice una de sus compañeras, no puedo responder ninguna de las cuatro. ¿En cuál? Dice en letter C. Vaya, ven que sí tenían preguntas. Hay otra pregunta. ¿Cuándo se utiliza la contracción? Ay, miren, ya faltan 15 minutos. Ya ven, ya ven. Veamos, section 4 del midterm. Sería section C, ¿verdad? Section C. Vamos a ver, está cargando. Está cargando. Pero sí, chicos, no importa. Se traigan sus preguntas. No hay problema. Vaya, dice, complete the conversation. Ok. So, what is, what is the problem that we have on this one? ¿Qué sucede acá? Veamos. Dice, rellene los espacios en blanco con la forma correcta. Pero ahí, si quiere, la persona que me escribió, me puede escribir por qué es que no puede contestarla, por favor, porque dice, solo no pude responder. Pero es porque le da error el sistema, o porque no le toma la respuesta que usted considera correcta, o porque tiene problemas con, con identificar cuál es la respuesta. ¿Me puede decir ahí, por favor? Tal vez la persona me podría responder. ¿Quién tiene problemas con la sección C? Siempre así, al privado, no hay problema. Ok, vamos a ver. No le toma la que ella considera que es correcta, dice. Ok, let's see. So, it says, excuse me. Vamos a intentarlo. Vamos a identificar cuáles son las que el sistema toma como correctas o no. Ok. But, excuse me. Dijimos, ¿qué era lo que íbamos a digitar acá? Ajá. Are. Ok. Excuse me. Are. Oops. Are you, Miss Brown? Ok. Bueno, yo me atrevería a decir que es con minúscula porque es la continuación de esta parte. ¿Verdad? Ok. So, bye, Oscar. Then, what about letter B? No. Bye. No what? ¿Cuál sería la respuesta acá? Chicos. ¿Cuál sería la respuesta? No, no, I'm not. No, I'm not. Ok, probemos con la contraction a ver si nos lo tomo. Ok, no, I'm not. Very good. What about here? Over there it says. Sí. Ajá. She is. Oh, she's. Ok, she is, right? She's over there. Very good. Oh, I'm sorry. Well. Ajá. Well, what? It is. Ok, very good. Esto fue lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Ok, nice to meet you. Vamos a probar si tomo las respuestas como correctas y si las tomo como correctas. Así que muy probablemente lo que estaba pasando es que las estaba ingresando de forma incorrecta. Vaya a chequear ahorita, por favor, para que este pueda, eh, solo que Alejandro, bueno, para que ella pueda hacerlo, tal vez no compartir las respuestas en el chat, ¿verdad? Para que ella pueda hacerlo solita. Pero gracias, gracias, Alejandro. Let's see. Then, contractions. Bueno, las contractions, me preguntaban, ¿y cuándo usamos contracciones? Vaya, it's up to you. Depende de usted cuál quiere utilizar. Porque, por ejemplo, yo tengo, she is, she isn't, or she's not, ¿verdad? Tengo tres opciones. Entonces, usted decide cuál va a utilizar. Las contractions nada más nos sirven de forma oral para poder acortar las palabras. Eso es todo, ¿verdad? Por eso es que en inglés tenemos las full forms y tenemos las contractions, ¿verdad? Full forms and contractions. And you decide how to use it. Usted decide cómo la va a utilizar. ¿Cuándo utilizo contractions? Bueno, generalmente utilizo contractions de forma oral, ¿verdad? When I'm speaking. Cuando estoy escribiendo un papel formal, ¿verdad? Algo ya más formal en papel. Entonces, yo evito usar contracciones porque es más formal, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven las contracciones. Solamente para cortar las palabras, ¿verdad? Y ahorrar un poquito de energía al hablar. No hay una regla que se tiene que usar por esto y por esto, ¿no? Right? That's all. You can use it in the full form or you can use it in the contraction form. That's not a problem. ¿Verdad? No sé si contesto sus preguntas, chicos. Los que hicieron las dos preguntas ahí. Bueno, me avisan ahí en el chat, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ok, very good. Excellent. ¿Quién más? Miss, ¿no podía explicar otra vez de cuándo se ocuparía la constracción? Que no la entendimos. Ok, las contractions las va a utilizar cuando usted las necesite. O sea, no hay una regla para usar contractions. Aquí en el sistema, por ejemplo, las puede encontrar usted generalmente en contracciones, ¿verdad? Pero las contractions usted las utiliza al hablar, para cortar las palabras. Eso es todo, ¿verdad? Usted decide si quiere usar la forma full form or short form. Ok, no es necesario. Si usted no las quiere utilizar, no las utilice. Yo puedo decir, I am not a teacher. ¿Verdad? I am not a teacher. Or, I'm not a teacher, right? Or, she is my sister. Or, she is my sister, right? Entonces, ¿pero qué es lo más común, teacher? Las contractions. Que la gente las utilice, ¿verdad? Solo que eso sí, cuando usted utilice contracciones, solamente asegúrese que sean las correctas. ¿Verdad? Por ejemplo, en English, las que estábamos viendo. Esto, espérame, quiero ver si puedo compartir la pantalla esta vez. Sí. Las que estábamos viendo eran, let's see, text. Con el verb to be, ¿verdad? Vimos, am, ¿verdad? Y la full form que sería, I am not, ¿verdad? Vimos, you, ¿verdad? Vimos, you're, también está, oops, también está, oops, ah, what happens. También está, you are, ¿verdad? You're or you're, you are, ¿ok? O también tenemos, she, ¿verdad? She's or she is, ¿verdad? Y tenemos, he, también, he, his, ¿verdad? O puede ser la full form, he is, ¿verdad? Ok. Then I have, it, ¿verdad? It, it's, y la full form que sería, it is, ¿ok? We or we're, ¿verdad? Or we are, ¿ok? Or they're, right? They're or they are, ¿ok? Ahora bien, cuando vienen ya las negativas, todavía hay otra forma de contracción, ¿verdad? Que tengo, I'm not, ¿verdad? O la full form que puede ser, oops, I am not, ¿verdad? I am not. O you, you, ¿verdad? You're not. Esta tiene dos. Puede ser you're not, puede ser you, you aren't. O la full form que es, you are not, ¿ok? Esta sí tiene tres formas, ¿ok? Luego tengo she, ¿verdad? She, she's not, ¿verdad? Y también tengo, she isn't. Y la full form que es, she's not. Ahí usted decide cualquiera de las tres que va a utilizar, no hay ningún problema. Lo mismo pasa con he, ¿verdad? He's not. También tengo he isn't, ¿verdad? Y tengo la full form que es, oops, he is not, ¿verdad? Luego con it, it's not, también, ¿verdad? También tengo it isn't, ¿verdad? Y tengo it is not, que es la full form, ¿verdad? Luego tengo we, we're not. O tengo, por ejemplo, we aren't. We aren't. O la full form que es, we are not, ¿verdad? Y la última que es, they're, they're not, ¿verdad? O puedo decir, they aren't. Oops, they aren't. O la full form que es, they are not, ¿ok? Entonces, usted puede utilizar la que usted quiera, no importa. No importa si usted quiere utilizar una, otra, la full form, la short form, no importa. Lo que sí debe asegurarse es que la usted la esté utilizando de forma correcta, ¿ok? En este caso, tengo I am or I'm not, ¿verdad? En este caso lo voy a quitar la de acá arriba porque abajo les puse las negativas. ¿Ok? I am or I am, you're or you are, she's or she is, he's or he is, it's or it is, we're or we are, they're or they are. Pero ya con las, con las contractions de las negativas se me hace otra variedad, ¿verdad? Porque yo tengo I'm not or I am not. O en este caso, sí, no estarían hasta ahí solo dos formas. Tenemos then you're not or you aren't or you're not. Tenemos dos contracciones para you're not. She's not or she isn't. En este caso, dos contracciones para she's not. He's not, he isn't, para he's not, ¿verdad? It's not, it isn't. We're not, we aren't. And they're not, they aren't, ¿ok? Entonces, todo depende de cuál es la que usted quiere utilizar, Lizeth, ¿verdad? No importa cuál utilice, si las quiere utilizar o no, pero solamente asegúrese que lo haga de la forma correcta, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Thank you. You're welcome. Le voy a compartir esto. Any other question for today? Give me one moment. I'm just opening the WhatsApp web so I can share with you the screenshot. Okay, it's loading, it's still loading. So, questions, guys? Any, anything that you would like to add? Okay, it's done. Let's go ahead and share it with you. Okay, so let's see. So, if you don't have any questions, guys, just remember that. Complétenlo, ¿sí? Si ya fueron a la barrita de progreso, ¿verdad? Revisen, ¿verdad? ¿Cuál es el progreso que llevan? Revisen si ya no les hace falta nada. A veces uno dice, no, si ya lo tengo hecho, ¿verdad? Pero resulta que tal vez se me fue por alto algo y ya después resulta que no hice algún ejercicio, ¿verdad? Así que váyanse a ver su barrita de progreso para ver, ¿verdad? Y su objetivo siempre debe ser llegar al 80%, ¿verdad? Que la barrita llegue al 80%, porque de lo contrario, pues, eso le puede afectar, ¿verdad? Y la verdad es que es un programa bastante... Ve, miren, acá ya me está subiendo. Me subió un poquitín porque ingresé la parte del ejercicio que nos pidió su compañera en el mid-turn, ¿verdad? Entonces, aquí ya me subió un 7%. Ahí se ve el colorcito que ha cambiado. El colorcito del mid-turn test es más oscuro que el otro, miren. Y si usted se posiciona, ahí le va diciendo cuánto lleva, ¿verdad? Entonces, aquí tengo de todo lo demás, tengo 3.54 y tengo 7% del mid-turn, ¿verdad? Así que, guys, sin más, ¿verdad? Decirles que cualquier cosa me preguntan, mañana estaré disponible, ¿verdad? You can ask me, ¿verdad? Si todavía mañana hay dudas, me avisan, ¿verdad? Para que puedan resolver esa situación. Yo siempre trato, tal vez, no de darles la respuesta, pero sí como decirle, miren, esto y eso está pasando, ¿verdad? Revise tal cosa. Entonces, Bueno, algunas veces escribíamos, escribíamos, espérame que, vaya chicos, solamente eso. Fíjense que me están haciendo varias preguntas y yo ya casi, ya solo un minuto tengo para la clase. Entonces, siempre, por favor, traten de traerme las preguntas antes, porque yo ya, como usted sabe, después de esa sigue la otra clase, ¿verdad? Pero aquí dice, porque en algunos casos yo escribía she's y era incorrecto y lo aceptó como correcto. Porque no es que su respuesta esté incorrecta, es que así fue guardada en el sistema. Al sistema se le ingresó she's, she con apóstrofe y es, pues es que esa es la única que toma correcta. Creo que se los expliqué anterior, ¿se acuerdan? Que yo les dije, chicos, solamente, eso no significa que su respuesta no esté correcta, les dije yo. Eso significa que así fue grabada la respuesta dentro de la plataforma, ¿ok? Solamente asegúrese de eso, que usted intente las diferentes formas que hay, pero si ninguna de esas se las toma, entonces porque algo está mal. Luego dice, ¿podría repetir lo que dijo sobre el por qué había ser de cuidadoso con el verbo to be? Por el subject. El subject tiene que concordar con el verbo to be. Yo no puedo decir she are, tengo que decir she is. Yo no puedo decir they is, tengo que decir they are. Por eso es que debemos tener cuidado con el verbo to be y porque eso es una base, ¿verdad? Para su mejora en inglés, ¿verdad? Así que chicos, voy a llegar hasta acá porque ya son las nueve y vienen a la otra clase. Así que thank you very much for joining and I'll see you on Monday. Good night. Bye bye. Bye. Happy weekend. Happy weekend to you too. Thank you. Good night, teacher. Good night. Take care.